Escuchen esto, el cartel de la manipulación de procesos en Bogotá cobraba por el traslado de un recluso de una cárcel a otra hasta 13 millones de pesos. Una llamada interceptada por la fiscalía daría cuenta de cómo un juez, el 26 de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez y su secretaria Ana Adelina Corredor, se prestaban para este ilícito. También dentro de las pruebas aportadas por el ente acusador quedaría en evidencia que el mismo cartel cobraba hasta 500 mil pesos por redireccionar procesos para favorecer a los investigados. Unas conversaciones telefónicas son las que en este momento comprometen al juez 26 de garantías de Bogotá, Ricardo del Cristo Rodríguez, según el togado del caso. Donde se evidenció el arreglo de audiencias a cambio de dinero. Justamente una de las llamadas interceptadas es una que sostuvieron meses atrás el juez Rodríguez y Javier Yesid Español, quien fungía como secretario del juzgado 24 Penal Municipal de Bogotá. De cómo se iban a encontrar para entregar el dinero obtenido por las audiencias que fueron arregladas, cual si fuera alguna novela con libreto a bordo incluido. Otra llamada interceptada por la fiscalía daría cuenta de cómo intervinieron el juez Ricardo del Cristo y su secretaria Adelina Corredor para trasladar un preso de la cárcel La Picota al penal de Facatativá en Cundinamarca. A cambio de la suma de 13 millones de pesos. Un testimonio también dejaría en evidencia el foco de corrupción en el complejo judicial de Paloquemau. El señor Leonardo Camacho en sus declaraciones menciona que reiteradamente, constantemente les pagaba la suma de 500 mil pesos para dirigir carpetas a diferentes despachos judiciales de control de garantías. Con esas pruebas presentadas por la fiscalía, el juez del caso envió a prisión a 8 de los 11 funcionarios, incluido el juez 26 de garantías, implicados en el escándalo del carrusel de manipulación de procesos.